La cultura, que hace sentirnos parte de una historia común, puede ser fruto quizás del trabajo individual, pero es sin duda un patrimonio compartido por todos, por todos los españoles. Sois vosotros quienes inspiráis y sois ejemplo para muchos, aquí y fuera de nuestras fronteras. La cultura española tiene en vosotros a unos grandes referentes y la sabéis representar y proyectar allá donde vais. Gracias por hacernos sentir con vosotros aún más orgullosos de ella. Quiero agradeceros de corazón todo vuestro trabajo, vuestra trayectoria, vuestra contribución a que nuestro país sea referente en tantas artes y disciplinas. Es vuestro compromiso con una sociedad que crece y avanza desde la creación y desde el talento. Por eso las instituciones no solo hemos de acompañar, sino que tenemos que impulsar y promover la cultura, porque de esa forma contribuimos a tener una sociedad mejor, una sociedad integradora, una sociedad más crítica. Si algún sentido tiene la cultura, el arte y la creación, es el de abrir caminos en los cimientos de la comodidad, de darle la vuelta a lo que damos por hecho y de expandir ante nuestros ojos el campo de lo posible y de lo imaginado. Con estas medallas os damos las gracias al tiempo que nos comprometemos a trabajar, a seguir trabajando con vosotros y con vosotras, a crear las condiciones para ensanchar las posibilidades de vuestro arte, hacer de la cultura la gran protagonista de este año, que como no me canso de repetir, ha de ser el año del renacimiento cultural en España.